Muy buenas, muy buenas a esta nueva semana, bienvenidos al programa La Felicidad está en tu mano. Hoy, como ya dijimos la semana pasada, vamos a hablar sobre qué es el coaching. Bueno, pues el coaching es una disciplina que nació en el deporte para aumentar el rendimiento individual de cada profesional del deporte. Desde entonces han transcurrido 30 años y los diversos especialistas lo han ido adaptando a las necesidades que tenían. De tal manera que la estructura empresarial se ha servido de estas enseñanzas para adaptarlas a su manera de trabajo para alcanzar el éxito que buscan y que promovían. Por tanto, bueno, para describir un poco lo que es el coaching hay distintas y diferentes definiciones dadas las diferentes escuelas que lo imparten. Pero bueno, uno de sus promotores, bueno, de sus pioneros fue John Whitmore y la definición que más se centra es que el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Por tanto, lo que hace un coach no es dar un consejo o, bueno, al fin y al cabo decir qué es lo que tiene que hacer. Eso no es lo que hace el coaching. El coaching, bueno, pues lo que hace es guiar y ayudar al coachee a realizar lo que se proponga. De tal manera que el proceso de coaching es ayudar a aprender algo. Por tanto, de lo que se sirve es de preguntas. Esta forma de enseñar o de trabajar está basada en la filosofía de Sócrates. Esto no es nuevo, ya se trabajaba hace muchos años. Y es en el arte de la mayéutica en concreto. Como he dicho, nace de lo deportivo, ¿no? Pero se expande hacia diversas áreas y surgen los diferentes tipos de coaching. De tal manera que yo hoy voy a hablaros de tres en concreto. En un primer momento, bueno, pues surge el coaching personal. Y el coaching personal es el que hace hincapié en la persona, ¿no? En el individuo como persona. Así pues trata lo que es la motivación, algún cambio que quiera realizar la persona, la autoestima, pues toda la función social, las habilidades sociales de la persona, para relacionarse, la comunicación, su cuerpo, su mente. Es decir, todo lo relacionado con la persona a nivel individual. Como puede ser la satisfacción con su trabajo o encontrar nuevas motivaciones. Eso es lo que sería más o menos una descripción de lo que sería el coaching personal. Por otro lado, tenemos lo que es el coaching educativo. El coaching educativo lo que promueve es ayudar al alumno a que mediante acciones autoiniciadas, sin transferirle nunca el conocimiento que tiene el coach, sea capaz de cumplir y de llevar a cabo sus metas. Por tanto, bueno, el trabajo que realiza el coach con su alumno es tan importante porque lo que ocurre es que se da una mayor autonomía y una mayor responsabilidad al alumno. De esta forma, él se gestiona, autogestiona y controla de una manera más eficaz. Estos dos tipos de coaching, bueno, pues son los que, estas técnicas son de las que yo me sirvo para impartir mis cursos intensivos y mis clases individuales para enseñar a estudiar a los alumnos. Y bueno, entre otras cosas, como son las que trabajo la motivación, el aumento de la concentración, que son tan importantes a la hora del estudio. Lo que ocurre es que con estas técnicas, tanto del coaching educativo y un poquito del coaching personal, con la motivación y, bueno, con la adaptación de las características, o sea, de la técnica de estudio a las características del alumno, pues lo que se realiza es una guía hacia el éxito académico del alumno, de tal manera que lo que se proponga lo pueda conseguir. Al fin y al cabo, lo que se realiza en las clases individuales, pues es una guía, un acompañamiento al alumno durante el curso escolar o el periodo que él considere o que consideremos los dos que sea necesario para que consiga lo que se proponga. De tal manera que, bueno, pues tenemos la oportunidad de impartir este curso, un nuevo curso, ahora en septiembre, el día 27 y 28 de septiembre, así como el 2 de octubre, de 5 a 8 y media, en el Centro Isabel la Católica, que está en el Centro Cívico de aquí de Medina del Campo, y en el horario de 5 a 8 y media, estas tres tardes, y, bueno, pues luego tenemos la oportunidad de seguir con las clases individuales, que, bueno, son más concretas y, bueno, se pueden realizar durante todo el curso. Entonces, es en lo que nos basamos, ¿no?, en estas técnicas de coaching educativo y personal. Os he traído un ejemplo en concreto para que veáis lo que trabajamos y, bueno, al fin y al cabo, la técnica, que es la importante para que la podáis observar. Entonces, bueno, en un primer lugar, lo que trabajamos es dónde se encuentra el alumno. Lo que hacemos es evaluar dónde estás. Dónde estás desde el punto, podemos evaluarlo desde el punto de nivel personal. Es decir, completaríamos la columna de nivel personal, pues, ahora mismo me encuentro en un estado de ánimo, pues, pesimista o un estado de ánimo triste. Vale, pues lo registraríamos, ¿no? Y, bueno, a nivel profesional, en este caso de estudios, es dónde nos encontramos. Pues, saco cincos y estudio cinco horas al día. Pues, hay algo que está fallando, ¿no? Porque si tú estudias diariamente, llevas todo al día y obtienes una nota que no es la que tú crees que es directamente proporcional a tu esfuerzo, pues, hay algo que está fallando. Entonces, lo que hacemos es reorientar, reorientar esto. Eso por un lado. Luego, una vez que hemos establecido el punto de partida, establecemos la meta, establecemos el objetivo, que es dónde quiero estar. En este caso, lo que hacemos es, a nivel personal, pues, qué es lo que quiero conseguir. Y, a nivel de estudios, también, ¿qué es lo que quiero conseguir? Pues, quiero conseguir sacar sobresalientes. Vale, ¿y cuándo lo quieres conseguir? ¿Qué tienes? ¿El próximo examen dentro de un mes? Vale, pues, pone una fecha. Quiero que para ese examen, quiero sacar un sobresaliente. Eso, en un primer momento. ¿Qué ocurre? Que las metas que nos proponemos, sabemos que son importantes tener metas, pero, es difícil cumplirlas. ¿Por qué? Porque no establecemos un plan de actuación. No nos dedicamos el tiempo suficiente para saber qué metas queremos obtener, tanto a corto como a largo plazo. Es decir, qué meta quiero obtener la semana que viene, que tengo un examen. O qué meta quiero obtener a final de curso. Quiero acabar con una media de nueve, para los estudiantes de bachillerato, que tan importante es la media para selectividad. Vale, voy a ponerlo por escrito, voy a tomarme mi tiempo y voy a ver qué plan de actuación voy a seguir. Es decir, dónde quiero llegar, también lo voy a poner por escrito y qué es lo que voy a realizar para llegar a ello. Esa es la diferencia entre las personas que consiguen sus metas y objetivos entre las que no. ¿Qué ocurre? Desde que nos planteamos esta meta, una vez que la planteamos hasta que la conseguimos, lo que ocurre es que hay unos miedos, hay una zona en la cual eso se pone en duda, se establecen otras nuevas metas, que interfieren en la final, que es la que yo quiero obtener. Aquí es donde nos planteamos una zona de transición. En el coaching, lo que vamos a ver a continuación, tenemos lo que es ya la llamada zona de confort, que es donde nos encontramos, es donde estamos, que estamos muy a gusto, muy tranquilos y no tenemos ni miedos a cumplir metas, ni nada, ni incertidumbre, nada. Entonces está la zona de objetivos, que es todo lo que queremos cumplir o que alguna vez se nos ha pasado por la cabeza cumplir. ¿Qué ocurre? Que hay una zona de transición y esa es la zona en la que tenemos que trabajar para que realmente se lleguen a cumplir nuestros objetivos. Eso es lo que trabajamos en nuestras clases, en nuestros cursos intensivos, en un primer momento, entre otras cosas. Y bueno, pues por otro lado, tenemos lo que es el coaching directivo, que especialmente está indicado para liderar y para gestionar y organizar grupos de personas u organizaciones, para dirigir equipos. Por tanto, lo que se trabaja es la estrategia, la mentalidad y competencias del coaching básicas que ayudan a mejorar al profesional, tanto desde su profesión, como marcar la diferencia en el trabajo con su equipo. De tal manera que también tenemos la oportunidad de vivir y de beneficiarnos del coaching directivo este mes de octubre, el primer fin de semana, el 5 y 6 de octubre, en el Hotel Villa de Ferias, con mi participación y colaboración con Alberto Vocesaboy, en el cual se va a impartir un seminario en el que trabajaremos todo esto durante este fin de semana. Y bueno, pues el programa, pues cuenta tanto este programa como este curso como el mío de Aprende a Estudiar, cuenta complejas limitadas, porque lo que prima es la calidad de poder ofrecer dinámicas de grupo y una atención individualizada a los participantes. El programa de coaching directivo es realmente completo para quienes están de frente a dirigir a profesionales y a grupos de gente. está tanto enfocado como al mundo de los negocios como a lo social, a la gestión y dirección de personas, equipos y organizaciones. Las habilidades que se van a trabajar clave son el liderazgo, la motivación, el aprovechar el tiempo y bueno, pues un poco también la gestión, la gestión emocional que venimos comentando durante todo este tiempo que es tan importante y que tanto influye en nuestras acciones. Y realmente, bueno, pues en nuestro trabajo que también contribuye a nuestro nivel de felicidad y que tan importante es para nosotros. Esto es todo lo que os cuento sobre el coaching. Espero que les haya servido para profundizar un poquito más en este término que tan conocido es, pero que bueno, que un poco está todavía por darse a conocer en lo que es en concreto. Simplemente, las personas que estéis interesadas en asistir a estos, alguna de estos cursos que ofrecemos, pues nada, dirigiros a mi correo electrónico patriciavicenteherrero arroba gmail.com o a mi número de teléfono 655-6509-08 y por último, para que os llevéis un poquito más de este programa, ofreceros otro ejercicio más para que trabajéis de manera personal que ya hay muchas personas que simplemente por sus características individuales, bueno, pues el día a día trabajan, ¿no?, en este coaching personal y lo trabajan de tal manera que les es efectivo y que de las oportunidades que les ofrecen la vida, pues sacan el mayor provecho posible, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os ofrezco la posibilidad de trabajarlo de manera global, ¿vale? Y os ofrezco lo que es, lo que vemos en pantalla, la ruleta de la vida. La ruleta de la vida es simplemente, bueno, pues, para que veáis de forma gráfica las diferentes áreas de las cuales estamos más preocupadas las personas, tenemos el ocio y tiempo libre, el desarrollo personal, es decir, bueno, pues la satisfacción que tenemos con nuestro desarrollo, ¿no?, con nosotros, con lo que hacemos, con lo que vamos progresando. Cuanto al tiempo, ¿vale?, el cuerpo, la salud, el trabajo, el autoestima y, bueno, pues el amor o el dinero, ¿no?, las finanzas. Entonces, lo que os propongo es que establezcáis por escrito en esta rueda de la vida el grado de satisfacción que tenéis con cada área, que lo valoréis del 0 al 10 y que una vez que lo hayáis valorado, establezcáis qué es lo que tenéis que hacer de aquí a un año para mejorar vuestro nivel de satisfacción con cada área. cómo lo vais a hacer y ya sabéis que si lo hacéis por escrito las metas y los objetivos se cumplen. Pues ahora sí, terminamos, espero que eso, que hayáis aprendido de coaching un poquito y nada, simplemente os espero la semana que viene en el programa La Felicidad está en tu mano. Muchas gracias. 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 Gracias.